Universitario y la publicación de FIFA que los reconoce como campeones de 1934. Sobre el tan comentado título de 1934 en el fútbol peruano, que involucra a Universitario y Alianza Lima, la FIFA se pronunció en su página web. Vamos primero a las novedades, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Después de la recordada final de la Liga 1 2023, Universitario de Deportes y Alianza Lima han seguido siendo noticia por el tema de sus palmarés. Mientras los cremas sostienen que con el título de este año tienen 27 estrellas, los blanquiazules aseguran que ambos equipos tienen 26, todo por el discutido torneo de 1934 que sigue generando controversias. Sin embargo, los hinchas del cuadro estudiantil tienen un motivo más para alegrarse tras el presente campeonato, ya que en las últimas horas se hizo tendencia a una publicación realizada por FIFA a mediados del 2023, donde tácitamente reconoce a la U como el campeón del polémico certamen de la década del 1930. En una nota titulada Club Universitario de Deportes, el equipo estudiantil que conquistó el fútbol peruano, la entidad máxima del fútbol mundial señaló que un año después de haberse puesto un nuevo nombre, consiguió su segunda estrella y así comenzó su historia camino a ser el máximo campeón del país. Publicación de FIFA reconociendo a Universitario como campeón de 1934 El club también cambió su nombre al actual en 1933, cortando vínculos con la Universidad Nacional de San Marcos y convirtiéndose en una entidad deportiva independiente. Un año después de su desvinculación, Universitario ganó su segundo título nacional, iniciando una racha que los llevaría a escalar a la cima de la pirámide del fútbol peruano. Universitario presumió el trofeo de 1934. El pasado sábado, Universitario subió a sus redes sociales una foto presumiendo el trofeo de 1934, el cual se exhibe en el Museo del Club en el Estadio Monumental. Todo esto, horas después de que Alianza Lima recordara y se adjudicara ese título en sus redes sociales. Y ahora los fans quieren saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta noticia de la FIFA? ¿Te gustó? ¿De verdad crees que somos dignos del torneo de 1934? ¿Sí o no? Deja tu opinión que es muy importante y disfruta y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada.